Las palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que no ha conseguido Le gusta mucho que le llenen serenata que la despierten con un beso en las mañanas que le regalen una hermosa rosa roja ese detalle es lo que más la vuelve loca mas nunca dude de su amor más de esperarse ella es más fiel de lo que pueda imaginarse que nunca cruce con su mente traicionarla eso mi amigo, eso la mata